Ahí acabamos de escuchar al arzobispo Carlos Sánchez con la homilía, la parte central del Tedeum, donde expone la postura de la Iglesia normalmente ante las situaciones que se vivían en la vida cotidiana y esta vez estuvo la homilía estructurada a partir de todo lo que nos obliga a hacer la pandemia, desde lavarnos las manos, usar barbijo, y de ahí lo fue enganchando con conceptos vinculados con la responsabilidad social, la solidaridad, la responsabilidad que tiene el gobierno con respecto a la sociedad. Y ha hecho encapié mucho en la figura de Belgrano, en el Bicentenario Belgraniano, y algunos conceptos, por ejemplo, incluyamos más a todos, dijo el arzobispo, hay una pandemia, dijo, de la indiferencia y el egoísmo, y pidió inteligencia y generosidad para afrontar lo que viene. Sí, como decían ustedes, chicos, ambos, el arzobispo utilizó símbolos muy propios de todo lo que está sucediendo con la pandemia para trazar ciertos paralelismos o para utilizar metáforas y llamar la atención a la sociedad en general, a las autoridades que tenía enfrente en particular, a ser más solidarios, a no olvidarse de los demás. En un momento dijo textualmente, referido a la pandemia, nos exige lavarnos las manos, pero no para desentendernos de los demás. Llamó mucho a ser solidarios. También dijo, tenemos que usar esta pandemia, nos obliga a utilizar un barbijo que nos tapa nuestra boca, pero no para quedarnos callados ante las injusticias. Un mensaje que, sin embargo, no sé qué apreciación les merece a ustedes, tuvo, se podría decir, un tono menos confrontativo que los dos años anteriores. Gaby, vos decías que fueron tres, este es el tercero, ¿no? Sí, 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 sin dudas. El año pasado había hecho mucho hincapié en la corrupción, en lo funcional que era para algunos sectores que existiese tanta pobreza, de degradación social, de hecho, y ahora no hemos visto esa dureza, ¿no? No, claro, también tengamos en cuenta que estamos en un contexto muy diferente, donde las urgencias pasan por lo social. Hizo hincapié, por ejemplo, en algunos puntos, se refería a que los oídos no solo hay que usarlos para colgar el barbijo, sino para escuchar a aquellos que padecen inseguridad, que padecen violencia. Inmediatamente después dijo que hay que mantenerse limpios y sanos los espacios para sanar las relaciones familiares. Digamos, en cuenta uno de los grandes problemas que se destapó con la cuarentena fue la violencia intrafamiliar, la inseguridad en los barrios, la violencia entre los vecinos. Entonces, el contexto también es totalmente distinto al año pasado, que donde había un año electoral, una crisis económica muy grande que iba creciendo y, bueno, una puja política que se venía poquito después, porque en agosto ya teníamos las PASO, ¿no? Claro, de hecho, como bien vos lo decís, José, como lo manifiestan con Gaby, como lo manifestamos todos, es otro contexto. Pero, sin embargo, anoche, hay que marcar esto, anoche en Panorama Tucumano, cuando hablábamos con el arzobispo, sí fue bastante más crítico y duro, ¿no? Porque cuando, creo que vos, Gaby, le preguntaste, o Federico, de la pobreza, suspiró profundo y dijo claramente, estamos peor. La situación está peor. Inclusive creo que se quintuplicaron los asistentes a los comedores. No me acuerdo exactamente la cantidad que había dicho, pero iba por ahí. Sí, bueno, habrá que ver ahora la reacción de las autoridades cuando abandonen la catedral. Recordemos que esto continúa, que son acotados los actos formales, pero que va a haber, de todas maneras, un acto en la casa histórica.